Bueno, esta idea nace, siempre lo he dicho, de una necesidad, siempre lo he tenido así claro, nace de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de enfocarnos en la población adulta mayor. Sucede que a veces nos enfocamos en la población infantil, hay enfoques en la población con discapacidad y eso es importantísimo, es muy bueno. Pero, ¿qué pasa con la población adulta mayor? Pues no, entonces aquí nace esa necesidad de un centro gerontológico que tenga la acogida para los adultos mayores. ¿Cuál fue esa motivación que lo incentivó más a ser este centro que hoy en día se convierte en uno de los importantes de acá del Cantón del Carmen? Nuestra población del Carmen. Le comento que cuando yo hacía mis prácticas universitarias, ya hace tiempo, en un gerontológico yo le preguntaba a ellos, ¿qué les motiva a acudir al centro gerontológico? Entonces ellos me decían, no, este es un lugar que nos permite compartir con personas de nuestra edad. Entonces, hay la importancia de un centro de estos porque a pesar de las actividades y el momento que se vive, ellos comparten con gente de su edad, con población de su edad, entonces eso es buenísimo. Actualmente tenemos habilitado capacidad para 7 adultos mayores residenciales y 7 adultos mayores diurnos, que es atención diurna de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y atención residencial, pues, 24-7. ¿Cuántos colaboradores están hasta el momento? ¿Piensas incrementar más o esos son los que van a quedar hasta que el centro vaya creciendo? Así es. Actualmente contamos con 5 colaboradores en el área de enfermería, psicología, fisioterapia, gerontología y terapia ocupacional. Sí se tiene la idea de acoger más profesionales en el ámbito de la medicina, cardiología y pues estamos tratando también ya de conseguir estos profesionales para ver si los metemos de planta. Buenísimo. ¿El costo que tiene para las personas llegar hasta acá o de pronto cuentas con alguna fundación que ya te está aportando? Le cuento que se maneja particular, es una institución particular y lo que es en temas de costos, pues, estamos tratando de hacer las tarifas porque es algo que estamos todavía en proceso, por así decírselo, ¿no? Para decirte ya tengo tal precio y tal precio. Este centro tiene el objetivo de acoger al adulto mayor, ¿no? Brindarle ese confort. Hacer la idea de un adulto mayor frente a un televisor, la rutina de su casa y luego, pues, hacer la idea de un adulto mayor en un centro donde ellos pasan a ser el centro de atención, valga la redundancia, ¿no? Ellos son los protagonistas aquí. Entonces, esto es para ellos. Compartir aquí las actividades para ellos, el teatro, el cine, todo eso aquí es para compartirlos con ellos, ¿sí? Entonces, pues, esa es la importancia aquí. ¿Qué es el teatro?